¡Suscríbete! 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 La espirosa, no me más me vas a ir Nunca más, a mis brazos Me dirías cuando me decías que lloras solo por ti Me dirías cuando me decías que sin amor no eras feliz Me dirías, me dirías que lloras de niña de amor Me dirías que yo te ría que me destrozaste el corazón como te miras ¡Gracias!